Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos, corriste al trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir y mañana repetís. Todos los días parecen iguales si vas a mil por hora. Pará un ratito y hacé un alto en el camino, porque algo bueno está por venir en la próxima hora. Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo, que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia. Un alto en el camino, conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo y Anabella Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas. Y dan testimonio del evangelio. Bienvenidos a un alto en el camino. Soy J.R. Arevalo y hoy estaremos platicando con el padre Nicolás Constantino, mejor conocido como padre Nico, quien es oriundo de Argentina, bueno, concretamente de Río Cuarto, y donde también se encuentra destacado en esta ocasión en la Catedral Inmaculada Concepción desde hace seis años. Cursó sus estudios en el Seminario Jesús Buen Pastor, también en Río Cuarto, y actualmente está cursando una maestría en teología moral. Un alto en el camino, conversaciones para crecer en la fe. Padre, bienvenido a este programa. Bueno, muchas gracias José, gracias por la invitación y gracias por, bueno, por esta oportunidad de seguir sembrando en los medios digitales. Así mismo es padre, y para que esta siembra dé muchos frutos, queremos comenzar por conocerlo a usted. Dígame, cuéntanos un poco, ¿quién era Nico antes de ser padre Nico? Bueno, yo soy oriundo de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, acá en Argentina, y realmente, bueno, de niño, como suele suceder en las familias normalmente, empecé la catequesis de iniciación en mi parroquia de Santa Teresita, que la nombro porque va a tener mucho que ver en mi vocación después también, Santa Teresita del Niño Jesús, y allí fui a catequesis como cualquier otro niño, y realmente me mandaron, como por ahí pasa con varios chicos. Mis padres no eran tan practicantes, digamos así, de la fe, sino en su fe sencilla, me enseñaron a rezar y lo justo y lo necesario, digamos. Y después, bueno, cuento una anécdota de color. Cuando yo iba a catequesis, mi interés de seguir catequesis era para ganarle a una chica que sabía más. Entonces yo estudié catequesis para ganarle, así como un niño de ocho años. Y bueno, después de la catequesis, que terminó, conocí a un gran amigo que hasta el día de hoy es como mi hermano. Yo vengo de una familia chiquita, soy hijo único. Así que, bueno, este amigo que encontré en la iglesia fue como mi hermano siempre. Matías es mi amigo, y bueno, y él me acompañó a seguir después de la catequesis, y nos motivamos juntos. Y así seguimos en la comunidad, en mi parroquia desde niños, en la infancia misionera, también en el Ministerio de Música, dando escuela de monaguillos, y bueno, y me metí mucho, ¿no?, en todas las actividades de la comunidad. Ya terminando el secundario, comencé la universidad, empecé a estudiar la carrera de licenciatura en psicopedagogía, y cuando había comenzado esa carrera, este amigo mío, que es unos meses más chico, todavía estaba en el secundario, me plantea la inquietud de hacer unos retiros especiales que se hacían en el seminario, el tema de la vocación, a lo que yo le dije que no. Yo le digo, no quería saber nada, ya estaba en la universidad, y bueno. Y me insistió y lo acompañé para acompañarlo él, en realidad. Y bueno, hicimos, era un retiro por mes, y finalizando el año ya, sin ir más lejos, los dos primeros retiros, más que lo acompañé él, yo el tercero le decía yo, ¿querés que vamos? Y bueno, y cuando llegó fin de año que me dijeron, mirá, nos parece que podés entrar al seminario, ahí caí en la cuenta de que iba en serio. Y bueno, y confié, gracias a Dios, ¿no?, que me motivó, confié en su palabra, en sus signos, en mi historia, ¿no? Y me animé, me animé a decirle que sí, y curiosamente mi amigo nos siguió por ese camino, ¿no? Y se recibió de psicopedálogo. O sea, que solo hizo el daño de jalarlo. Claro, hizo el daño. Así que, bueno, comencé el seminario, seguí mi formación aquí en Río Cuarto, y siempre con mucha alegría en el medio de mi formación tuve una gran dificultad, que fue que falleció mi mamá cuando yo tenía 23 años, y el ser hijo único comprenderán que es algo difícil, ¿no? Y, pero bueno, ahí descubrí de una forma muy curiosa, resumo, ¿no?, porque podría ser largo, pero descubrí la grandeza de Dios en la fe de mi mamá, y este gran misterio de la cruz que nos ilumina, digamos, ¿no? Y muy por el contrario, que podría haber dejado el seminario, digamos así, al final terminé como solidificando más mi opción, ¿no? Y bueno, desde ese momento que volví al seminario, bueno, ya no lo dudé más, ¿no? Ya seguí hacia adelante con mucha alegría, con muchos proyectos, y bueno, en el año 2016 me ordené de sacerdote. Bueno, con mucha alegría empecé, estaba en un pueblito, ahí mi año de diaconado fue en un pueblito cerca de Río Cuarto, luego apenas me hacen sacerdote, a los tres meses me envían a la catedral de Río Cuarto, de vicario, y bueno, como yo siempre fui medio inquieto, me empecé a meter en muchas cosas, creo como hacemos todos los curas jóvenes cuando sobran las energías y las ganas, y dentro de esas cosas que hice, bueno, comencé a cursar un poquito el tema de la espiritualidad de San Ignacio que ya la traímos al seminario, ¿no? Pero bueno, yendo a la pregunta, antes era un chico de parroquia, del grupo juvenil, que tenía mis amigos, salía, y después entré al seminario con este Dios que me acompaño siempre desde niño, digamos, ¿no? Bueno, en mi caso no fue una gran conversión que podríamos decir, pero sí fue un ir como llevándome de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo. Bueno, responde un poco la pregunta, ¿no? Sí, es interesante lo que menciona usted, padre, porque yo también tuve un largo caminar desde muy pequeño, desde la primera catequesis de primera comunión y todo, y como usted decía, a veces no es que el Señor baja del cielo y nos llama, ¿no? Sino que es ese caminar, pero en ese caminar, si nosotros nos damos cuenta y hacemos un poquito de reflexión, hay situaciones muy puntuales donde uno dice, si es que Dios siempre ha estado conmigo, ¿no? Por lo menos esa ha sido mi experiencia, y lo decía yo a son de broma, que su amigo solo le hizo el daño, ¿no? Pero hablándolo, fue un instrumento de Dios que utilizó para llamarlo a usted. Al final era usted al que querían en el seminario, ¿no? Claro, tal cual. De hecho, podría pensar y nombrar muchas personas que estuvieron en mi camino, sino que marcaron mi historia hacia este lugar, ¿no? Yo siempre digo que Dios va como congeniando los corazones, ¿no? De distintas formas, y bueno, y nos va como, si uno está medianamente abierto, Dios nos va como llevando por donde Él quiere, digamos. Y gracias a Él yo he sido como desde niño bastante permeable, digamos, porque crecí, gracias a Dios, en una linda familia, sin grandes sobresaltos, digamos, sin grandes necesidades, entonces, bueno, de a poquito Dios me fue llevando así muy suavemente, digamos, por decir, ¿no? Y bueno, y eso motivó también mi decisión. Imagínense que yo siendo hijo único, mis padres estaban un poco acongojados en el inicio, pero bueno, después lo aceptaron con alegría, me acompañaron. Fue más el primer año, el más difícil. Ellos, yo como hijo único, así a mi independiente, pero a ellos les costaba bastante. Y luego, bueno, ya lo aceptaron nada, ¿no? Sí. Sí, y me llamó la atención, y quiero retomar porque mucho, bueno, en pandemia, ¿no? Usted retomó este tema de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Quisiera antes de entrar al tema de los ejercicios espirituales como tal, tal vez si nos comparte a grandes rasgos, ¿no? ¿Quién era San Ignacio? Es un santo tan importante para la historia de la iglesia, ¿no? Podemos saber poco, podemos saber mucho de él, pero ciertamente fundador, pues, de la Compañía de Jesús y el tema de espiritualidad. ¿Qué nos puede comentar acerca de San Ignacio? ¿Qué es lo más relevante que él hizo? Bueno, acá no voy a mentir, me estoy fijando en Google y a ver el año de nacimiento y... En 1491-1556, San Ignacio. Son justo los años de descubrimiento de América, ¿no? Una época trascendente de la historia. Bueno, San Ignacio, principalmente, como bien decías vos, fundador de los padres jesuitas, primero que nada tuvo su vida primero ligada más al tema de la nobleza, ¿no? De hecho, su gran pasión por el ejército le heredó un poco de su familia, de la motivación de su familia. Y realmente él quería ser un gran soldado, ¿no? Él tenía sus convicciones puestas ahí, ¿no? Y bueno, y después de una gran experiencia que él tiene a la orilla del río Cardoner, ¿no? Que si alguna vez pudieran, los que escuchan, ponerse en contacto con la biografía de San Ignacio, es muy bonita, muy significativa, porque él justamente aprende lo que luego va a divulgar, digamos, desde los ejercicios espirituales, lo aprende en su propia vida. Estamos hablando en una época en que, asociado a estos eventos, ¿no? Como el descubrió Interamérica, ¿no? La iglesia estaba en un tiempo de reforma y contrarreforma, entonces la iglesia se estaba refugiando mucho en la doctrina. Y San Ignacio tiene el gran mérito, inmenso mérito, de unir la fe a la experiencia espiritual, ¿no? Como un místico, pero en la vida cotidiana. De hecho, San Ignacio, todas las herramientas que él tiene en sus ejercicios, las reglas de discernimiento, todas las va descubriendo de su propia experiencia en la vida cotidiana que él va, como, digamos, estando abierto a los signos que Dios va mostrando y, bueno, después de esa experiencia, digamos, puntual, fundante que tiene él a la orilla del río Cardoner, empieza como sus búsquedas, ¿no? Yo desde ese momento, cuando leí la biografía de él, siempre le digo a los jóvenes que nunca dejen de buscar, porque Dios anda por ahí, ¿no? En las búsquedas más sinceras del corazón. Y San Ignacio, justamente cuando, como él tenía su gran tradición militar, ¿no? Encara su vida espiritual como de esa misma forma, ¿no? Y él por eso habla de que hay dos banderas, ¿no? La del mal espíritu y la de Dios, y hay que elegir una. Todo lo pone como en grandes contrastes y nos invita como a hacer una opción de liberar y con convicción acerca de seguirlo a Dios, ¿no? De hecho, un momento, algunas preguntas de los ejercicios espirituales van en torno a eso, es decir, ¿a qué rey vas a seguir, no? Tenés que decir, sigo a Jesús rey, sigo la bandera de Dios, ¿no? Entonces, tiene dos riquezas muy grandes. Una es esta, la convicción y la decisión firme que nos invita a madurar San Ignacio y, a su vez, tiene una cosa muy importante que es la conciencia de que la fe es un proceso. Por eso, como él la descubrió así en su propia vida, San Ignacio comienza acompañando individualmente a las personas. No existía esto como de los ejercicios espirituales como hoy, ¿no? Sino que era algo más personalizado. Y en eso que acompaña le escribe el libro de los ejercicios espirituales intentando como dar herramientas prácticas, ¿no? Para aquellos que acompañaba que pudieran darse cuenta de lo que les pasaba interiormente, de acuerdo a la experiencia que él había tenido, ¿no? Y, bueno, de ahí empiezan a surgir distintas cosas como es los tres movimientos del alma, ¿no? La consolación y la desolación, el tema concreto del discernimiento, las reglas del discernimiento, el cómo rezar, el cómo orar, ¿no? La famosa composición del lugar y todas estas cosas que plantea San Ignacio que son riquísimas, ¿no? Incluso no solo porque uno va a hacer un retiro espiritual, sino en la vida cotidiana, ¿no? Que es un poco lo que quise yo hacer, ¿no? Es acercarlos a lo cotidiano. Sabemos que, digamos, la gran inmensa mayoría de las personas no puede hacer retiros espirituales, ¿no? Pero justamente San Ignacio comienza haciendo los ejercicios en la vida diaria, ¿no? Esa es su gran genialidad. Por la época y por sus sucesores, digamos, se empieza a institucionalizar y empieza a tomar más la estructura de una orden, ¿no? Y de retiros espirituales, con grupos, con un estilo más, digamos, monástico. Pero la primera intención de San Ignacio era más en la vida diaria, ¿no? Creo que es una de las mentes y los corazones, ¿no? Que Dios ilumina en esa época cuando la iglesia por ahí, quizás más en su jerarquía, se iba como alejando un poco de la gente. Surgen grandes santos, ¿no? En todos estos dos siglos, como San Francisco, bueno, tantos, ¿no? Que van como teniendo lo esencial de la iglesia, ¿no? En esos siglos y llegar a la gente más sencilla, ¿no? Haciendo un paralelismo, no sé si has escuchado, José, acá hay un santo tocayo tuyo, José Gabriel del Rosario Brochero. El cura Brochero. Exacto, nosotros le decimos el cura Brochero. Que él encarnó un poco también la espiritualidad ignaciana y él en una gente muy, muy humilde, con todos los problemas de la época, porque era detrás de una zona serrana, cruzaba los cerros con 300 personas a lomo de mula, de caballos, y iba hasta Córdoba, que eran como, por decir, 150 kilómetros más o menos, a que la gente hiciera ejercicios espirituales, ¿no? Y como los sacerdotes, los jesuitas que explicaban, eran medios complicados, decía él, después se encargaba de traducírselo a su gente sencilla, ¿no? Es decir, un cura muy, como que se dice, con mucha convicción y mucho empuje, ¿no? Y tenía esta conciencia, ¿no? De la grandeza de los ejercicios, incluso para gente que era analfabeta en esa época, ¿no? Entonces es muy interesante, y a mí me motivó mucho estas dos cosas como para intentar acercarlo, más en una época de pandemia que se vivía muy duro, ¿no? Muy encerrados, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, de pandemia tenemos tantos frutos, ¿no? En la iglesia y creo que va a ser algo muy interesante leer cuando alguien se anime de aquí a un par de años, ver todos esos frutos que salieron de pandemia, sobre todo la incursión de tantos católicos, laicos y sacerdotes en los medios digitales que llegaron para conquistar ese terreno, ¿no? Y importantísimo, creo yo, recalcar el tema de los ejercicios espirituales, pero en lo cotidiano, ¿no, padre? Yo creo que al final vivimos hoy por hoy en marcha, ¿no? Tenemos nuestros trabajos, ya sea estudiando, porque la carga estudiantil de un niño de ahora no es la misma que de un niño de hace 50 años. Los niños corren, los adultos corren, tenemos estos medios de gratificación inmediata como son las redes y toda la tecnología que nos mantiene conectados, ¿no? Y de repente se vuelve como muy difícil, usted lo decía, tomar un espacio y decir me voy dos días de retiro a conectarme, a desconectarme del mundo y a conectarme con Dios, ¿no? Qué importante es entonces contar con esta herramienta y ¿será la palabra correcta acomodarla a la realidad de hoy? ¿Será correcto decirlo así? Yo pienso que más que acomodarla es como ir a lo esencial, bueno, en el caso de los ejercicios espirituales, no perder lo esencial que tienen, porque ya los mismos ejercicios son muy flexibles. Si uno tiene experiencia de ejercicios espirituales en un retiro ya sea de ocho días o de más, o cinco días, tiene una estructura que es casi más o menos parecida en todos lados porque se ha adaptado, digamos, a ese espacio de silencio que son cinco días, entonces tenés horarios para comer, horarios para una charlita, horarios para un acompañamiento, pero en realidad, si uno lee el libro de los ejercicios de San Ignacio Lóloga, todas las herramientas que va proponiendo son para hacerlas en el día a día. Una herramienta fundamental que San Ignacio decía que podían, sobre todo a los que eran religiosos, le decía que podían dejar el breviario, podían dejar el rosario, pero no tenían que dejar el examen del día, que es una oración cercana al final del día que uno hace, no es un examen de conciencia, sino que es examinar el día primero para encontrar la presencia de Dios, segundo, para pedirle perdón si en algo yo no he respondido bien a esa presencia, a ese amor de Dios, y terminan dando gracias, ¿no? Es algo muy sabio porque es algo que uno, en diez minutitos que uno pudiera por lo menos frenarse en el día, terminándolo, tomar conciencia de la presencia de Dios que está todos los días con nosotros, es algo muy sabio, ¿no? Y encontrar, ¿no? Como esas luces de Dios que si uno no está atento o se deja llevar por el laborájime de los días, pierde la conciencia de que Dios está y lo peor es sentirse huérfano de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de, así como esto, el examen del día, muchas de las herramientas de San Ignacio se pueden, digamos, usar en el día a día. No es adaptar, porque si quisiéramos adaptar un retiro espiritual al día a día sería imposible por la estructura que tiene, pero sí las herramientas y la espiritualidad de San Ignacio, ¿no? Interesante. Sí. Me parece eso lo fundamental, sí. Interesante, padre, porque pues al final los ejercicios tienen la intención, como usted lo decía, de orientar, de orientarnos hacia Dios, ¿no? por medio de la fe católica, obviamente, pero creo que es importante retomar y decir entre más Dios tenemos en el pensamiento y en el corazón mejores resultados vamos a tener de nuestras acciones, en primer lugar, creo yo, y segundo, mejor vamos a enfrentar las dificultades que la vida nos presenta, las cruces, que son inevitables también, ¿no? pero creo que algo que es importantísimo también por ahí leía que una de las no sé si finalidades o una de las intenciones fundamentales de los ejercicios era romper las ataduras interiores que nos impiden ser verdaderamente libres para amar primero a Dios y luego amar al prójimo amarnos a nosotros mismos y uno lo lee y pareciera una juxtaposición, ¿no? porque uno puede decir ¿y qué ataduras interiores puedo yo tener? y es más ahora el mundo nos vende esta imagen de amarnos a nosotros mismos de poner nuestras necesidades primero tener una buena autoestima es decir una cosa creo yo es tener una imagen saludable de uno mismo y otra es muy diferente es creerse el centro del mundo y que todo el mundo gira en torno a la búsqueda de mi felicidad a la concreción de mis necesidades ¿cómo podemos hacer este quiebre en la mentalidad? mira yo recordando me llevaste un punto importante de San Ignacio que es San Ignacio propone los ejercicios para dice desde el primer punto del libro de ejercicios para en todo alabar a Dios alabar amar y servir todo el tiempo San Ignacio va a estar centrado en esto en alabar amar y servir más al creador y a los hermanos en el creador y los ejercicios tienen como fin ya sea una 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 reforma de vida dice San Ignacio que es por ahí para la mayoría del mundo nuestro que venimos en un camino de fe quizá íbamos como queriendo crecer y madurar o para una decisión de vida concreta que en caso cuando por ejemplo la vocación sacerdotal la vocación matrimonial misionera cuando hay una una decisión de cambio de vida importante es otro otro fin fundamental de los ejercicios espirituales la mayoría la usamos como para el tema de la reforma de vida y en esto es muy importante tener en cuenta que la reforma de vida la hace Dios porque en esto de amarnos a nosotros mismos como vos decís de tener una sana imagen de uno mismo se oculta en la sociedad de hoy este intimismo que termina me poniendo como único centro de mi libertad soy el centro de mi salvación soy el centro y termino como convirtiendo en ese famoso super hombre que habla de los filósofos entonces realmente lo valiosísimo de los ejercicios es que el que hace en la espiritualidad ignaciana es Dios con mi disponibilidad yo mi tarea dentro de la espiritualidad ignaciana es despejarle el camino a Dios digo yo como quitar dice los afectos desordenados dice San Ignacio aquello que me impide ver mejor qué me quiere decir Dios hacia dónde me lleva hacia dónde me motiva ir cuáles son ver más claramente mis movimientos interiores siempre un movimiento interior va a responder un movimiento exterior también hacia los demás entonces esto es muy muy valioso para nuestra sociedad porque bueno Francisco el Papa lo ha dicho el tema del neopelagianismo de hoy es decir todo depende de mis esfuerzos de mis capacidades hoy está muy de moda esto de cuídate vos mismo vos podés vos lo vas a hacer con tu fuerza decíte que sí decí si puedo y la verdad que a veces no se puede no sé francamente a veces no se puede varias veces no se puede pero pero es muy sanador poner la seguridad fuera de nosotros en Dios ponerla en Él porque si yo pongo mis seguridades en mí que soy débil limitado y va a durar poco me voy a desilusionar voy a sentir agudamente la sensación de fracaso pero si yo tengo mi seguridad puesta en Él en Dios que me sostiene que es mi roca y bueno voy a ser capaz de caminar porque mi vida está sentada en algo más firme yo creo que eso es muy sabio de San Ignacio él dice el tema de una palabrita que usa es la indiferencia la indiferencia ignaciana que bueno no es esto me da lo mismo no es esa indiferencia sino que San Ignacio habla de querer lo que Dios quiere para mí a mí lo único importante por lo menos en la madurez más grande de la fe debería ser querer lo que Dios quiere para mí ¿por qué? porque Dios me ama y sabe lo que es mejor entonces si yo confío en ese amor y bueno me lanzo por ahí ¿no? pero bueno esto es fácil decirlo ¿no? después entran los miedos las inseguridades y todas las cosas que uno que uno trae por eso los ejercicios ayudan a ordenar esos afectos cuando decimos afectos no decimos solo los sentimientos o las emociones ¿no? sino que decimos todo el mundo interior que se mueve digamos que a veces está desordenado mal orientado que tiene digamos así heridas adentro que direccionan nuestras acciones entonces San Ignacio nos invita a esa esa reforma de vida que va orientándose cada vez más hacia donde Dios quiere que lo oriente a mi vida ¿no? ahí descubro mi vocación mi misión ¿no? Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify YouTube Apple Podcast Google Podcast Anchor FM Pocket Cast y Radio Public buscanos como Un Alto en el Camino Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos en Facebook como Un Alto en el Camino Una Historia de Fe y en Instagram como JR Arevalo además puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos buscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis Suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde encontrarás nuestros podcasts las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe seguimos conversando con el Padre Nico Constantino y Padre riquísima enseñanza acerca de San Ignacio de los ejercicios espirituales y la finalidad fundamental de ellos hemos hablado digamos de la parte teórica por así decirlo un poquito de la parte teórica ahora le pregunto yo ¿cómo podemos traer porque usted decía algo bien importante es decir la idea es tener diariamente un espacio ¿no? y hacer estos ejercicios que hablamos fuera fuera de micrófonos son 30 semanas ¿no? y la gente va a decir uff padres 30 semanas me voy a echar más de medio año en espiritualidad de San Ignacio no no puedo entonces le pregunto ¿cómo podemos traer a lo cotidiano estos ejercicios o más bien las enseñanzas de los ejercicios denos como usted decía en su Instagram en Pandemia denos los tips el material ya sacadito es decir para pasar el examen dame copia padre dame copia claro muy bien sí mi intención principal frente a toda esta teoría que hemos planteado digamos era cómo acercarlo a la gente común ¿no? en una época hicimos aquí en nuestra diócesis la escuela de formación para ejercicios espirituales que nos dieron los padres jesuitas un año y medio duró y de eso de leer bastante y de comentar con otros sacerdotes ¿no? y con interés de implementar digamos esta espiritualidad justo vino Pandemia y nos surgió a varios la inquietud yo la encaré por el lado de las redes un poco justo al estar en Pandemia me me acongojó un poco el hecho de que ni siquiera podíamos acompañar gente era como que estábamos nosotros aislados también cuando nuestra vocación depende del contacto con los demás ¿no? y bueno entonces una forma de acercarme de la manera que yo consideraba más sencilla digamos era a través de las redes de pequeños recursos como eran videos cuentos poemas ¿no? pequeñas oraciones y con unas pequeñas imágenes que yo fui poniendo en la medida que lo y era una imagen un vivo que iba haciendo digamos ¿no? entonces una imagen un vivo a la semana por Instagram entonces yo lo que planteo en los ejercicios son digamos depende de la edad que tenga uno puede pensar en 30 placas 30 diapositivas o 30 posteos pero es lo mismo es una imagen ¿no? donde está la forma para o el recurso digamos para poder encarar la espiritualidad ignaciana como es algo que siempre nuestra espiritualidad la más sana por lo menos tiene que estar asentada sobre la realidad ¿no? por eso Papa Francisco dirá que la realidad es más grande que la idea ¿no? y a la vez que el tiempo es superior al espacio porque lo que importa son los procesos ¿no? no importa qué cantidad de cosas hagamos ya sino los procesos que iniciamos y disfrutar de ese proceso también ¿no? y en ese en esas líneas digamos yo pensé estos ejercicios estos tips que les puse así para no entendidos le puse porque tips ignacianos para no entendidos porque hay muchas cosas que vienen solo para entendidos que esto sea para todo el mundo ¿no? por eso les puse así y entonces consiste por un lado en números que tiene cada fichita tiene un número donde está el camino de oración y después tienen unas letras donde está la metodología de oración entonces mientras uno va rezando digamos conforme pasa el tiempo también puede ir enterándose cómo hacerlo y bueno yo siempre insistí que como pensando en la vida de alguien que no es cura no es religioso no está jubilado sino que está en sus en sus días de trabajo y familia ¿no? yo siempre aconsejé que una herramienta fundamental es el examen diario como decía para mantener ese como ese contacto con la luz de Dios con la presencia de Dios y si no me sale todos los días día por medio ¿no? porque uno tiene que hacer lo que pueda pero no menos ¿no? o sea siempre San Ignacio nos habla del magis de siempre uno Dios le va a pedir un poquito más pero no menos ¿no? hasta donde puedas y Dios te va a conseguir ser fiel en lo poco y Dios concede más ¿no es cierto? entonces yo proponía hacer una de esas plaquitas digamos de ese número por semana entonces encontrar un momento en la semana en que yo tenga un encuentro con Dios porque obviamente hacerlo todos los días es imposible porque las configuraciones familiares incluso de hoy en día son muy variadas ¿no? desde desde el horario que entran los chicos al colegio hasta el horario que comes y depende del día que hora te acostas ¿no? entonces yo decía buscar una vez en la semana en que yo diga esta media hora yo aconsejé siempre empezar con una vez a la semana media hora ¿no? con una propuesta ¿no? y bueno estos tips que yo hice comienzan con cosas básicas como ¿estoy dispuesto a hacer esto? primera pregunta si no ni arranque ¿estoy dispuesta a encaminarme en un camino de oración a hacerlo aunque sea una vez a la semana esta media horita? bueno después de a poco vamos encarando lo que es principio y fundamento bueno que son temas bien ignacianos ¿no? acerca de de los ejercicios espirituales en la vida diaria pero mi idea era poner siempre una pregunta algo que dice San Ignacio ¿no? y un recurso entonces ahí hay videos hay oraciones ¿no? esa es la idea básica pero que uno en media hora puede decir bueno le pido un poquito al Espíritu Santo que me acompañe leo esto a ver que dice San Ignacio ah perdón y una lectura bíblica siempre por supuesto siempre una lectura bíblica que variante mi oración ¿no? y dejo que Dios me hable a ver que logro detectar que no por lo menos en un inicio comenzará así ¿no? con lo básico y bueno y eso lo planteé en 30 semanas porque son 30 imágenes ¿no? entonces dura 30 semanas que es un buen tiempo es un largo tiempo que si uno persevera tiene grandes frutos porque va aprendiendo a discernir a ver qué le pasa adentro y viendo qué viene de Dios qué no viene de Dios y qué viene de mí mismo digamos entonces yo creo que fue una manera concreta que encontré yo de proponer y después los vivos que hacía era como para que hicieran preguntas si alguien quería comentar algo como le fue o ampliar alguna cosita por ahí ampliaba algo yo ¿no? por ahí vamos menos la herramienta esta interesante padre definitivamente algo que que dejo ahí la interrogante si lo va a continuar o no porque definitivamente necesitamos eso necesitamos esa teología de lo cotidiano bueno hecha cotidiana ¿no? yo creo que es importantísimo pero quiero tocar otro tema también con usted y esto tiene que ver con la maestría que está cursando ahora mismo teología moral así de fácil y a quemarropa le pregunto ¿qué es y por qué es importante la teología moral? bueno hoy en día es depende del lugar pero es una cosa que se habla bastante bueno en Argentina estamos muy atravesados por la política en esta época y las elecciones y se habla de algún tema moral pero bueno básicamente lo moral es todo aquello que tiene que ver con la acción humana y como es teología moral es desde el punto de vista de Dios digamos diciéndolo en palabras sencillas cómo cómo lograr mirar las acciones humanas desde Dios no es sólo lo que tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal que eso quedó como resabio de alguna época en que la moral era sólo decir esto está bien esto está mal tiene que hacer lo que está bien y lo que está mal es un pecado tiene un castigo en el caso de las leyes ¿no? eso es una mínima parte de la moral normativa que se llama y después la moral es mucho más amplia porque tiene que ver con la acción humana y hacia dónde se orienta porque nosotros desde Dios sabemos que Dios nos invita a su encuentro y el fin de nuestra vida es Él ¿no? y como el fin de nuestra vida es Él y Dios es amor el fin de nuestra vida es el amor encontrado a través del camino del bien digamos ¿no? entonces hay cosas especialmente hoy en día que conocemos acerca de la psicología como disciplina que interviene mucho en las cosas interiores ¿no? sabemos que la vida moral tiene que ver no sólo con las acciones buenas o malas sino con todos los procesos que nos llevan al bien bien en general cuando uno obra de una manera u otra estamos atravesados por un montón de influjos sea de la historia sea de la cultura sea de la misma religión y de los preceptos que uno ha aprendido entonces la vida moral desde la teología es intentar buscar el bien mayor digamos así ¿no? hacia donde Dios nos guía mediando toda la vida ¿no? ninguna cosa de nuestra vida humana está excluida ¿no? de lo que del pensamiento de Dios digamos así entonces la teología moral trata acerca de todas las acciones humanas que nos llevan a Dios y que acciones humanas no nos llevan a Dios un tema aparte dentro pero aparte es el pecado ¿qué responsabilidad yo tengo sobre esas decisiones? muchas veces sin culpa de parte de uno a veces por el contexto puede ser que uno esté yendo por un mal camino sin darse cuenta por ejemplo entonces yo no tengo culpa digamos no tengo pecado como tal no tengo libertad a lo mejor no tengo responsabilidad pero la teología moral se ocupa de decirme bueno pero no no hay que ir por ahí lo mismo ¿no? por más que uno no entienda ese camino entonces es un poco digamos esa la luz de la teología moral de grandes rasgos ¿no? es está en franca contraposición al relativismo moral entonces ¿no? el relativismo moral es todo lo que me haga bien a mí todo lo que me haga sentir bien a mí y si ahí traemos a colación las palabras de San Pablo todo me es permitido no todo me es lícito ¿no? un poco por ahí por ese sentido exacto sí sí porque justamente el relativismo de hoy lo que hace es generar mucha confusión y palabras que antes parecían más claras hoy ya no sabes qué decir cuando decís amor cuando decís libertad cuando decís entonces responsabilidad compromiso ahí hay que ver cuando hablamos con otro sobre todo si es alguien que no tiene fe hay que ponerse de acuerdo en qué estamos hablando porque realmente hoy en día el relativismo produce eso un desconcierto total con la ilusión de que todo mientras a mí me da bien hace bien ¿no? una ilusión ¿no? claro como si no no hubiera cosas que me hicieran mal digamos cuando eso es totalmente contrafáctico ¿no? pero bueno es como es como todo el desorden efectivo oliendo lo de Ignacio los desórdenes los afectos hacen que uno pierda lucidez ¿no? y muchas veces si se deja llevar por ese viento de los afectos bueno termina pues termina en cualquier lado ¿no? y la teología moral nos ayuda como eso a una luz y un fin hacia donde caminar ¿no? Padre lastimosamente yo sé que usted tiene que correr para oficiar misa en este momento y me quedo con mil y un preguntas porque el conversatorio estaba exquisito realmente muchas gracias por por toda esta cúmulo de información que nos ha dado y tan tan profundo y tan aterrizado a la vez de verdad que ha sido para mí un gusto platicar con usted quisiera que nos quedáramos pero definitivamente el tiempo no lo permite para cerrar solo quiero preguntarle ¿qué le da esperanza para usted en el futuro? bueno a mí me da esperanza pensar por un lado que bueno es una convicción de fe ¿no? de que en realidad el reino de Dios sigue creciendo y que donde nosotros vemos como dice esta palabra de Jesús ¿no? dice levanten los ojos y miren a los campos que están madurando para la cosecha y los discípulos no ven eso los discípulos ven campo desierto y Jesús ve cosecha ¿no? y de hecho en el pedido dice rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha y me parece que tener una mirada así más no digo optimista sino esperanzadoras de saber que Dios no para de amar y de hacer el bien ¿no? más allá de las circunstancias Dios sigue obrando ¿no? entonces me parece una mirada de fe sabe mirar primero la cosecha ¿no? no ignorar que habrá algunos puntos desérticos y faltas de agua y algunas cosechas mejores que otras pero pero no dejar de mirar la cosecha porque si no perdemos de vista o mejor dicho lo malo se agranda y se mal dimensiona por no ver las grandes cosas que Dios va haciendo ¿no? y y otra cosa que me da esperanza son los chispazos de luz que surgen de todos lados que nos hablan de la presencia de Dios aún en lugares donde no creen lugares donde no compartimos la fe grandes gestos de solidaridad de amor desinteresado de luchas ¿no? nosotros de la iglesia sabemos que Dios actúa en la iglesia y más allá de la iglesia ¿no? y que el Espíritu Santo está en todos lados intentando hacer un bien entonces ver eso en lugares donde siempre me sorprende por ahí ¿no? me da esperanza también ¿no? frente a las debilidades propias ¿no? frente a las las limitaciones propias frente al no poder en ciertas cosas una esperanza que no todo depende de mí ¿no? en ese sentido muchas gracias padre gracias por este tiempo gracias a todos los que nos han sintonizado en este programa desde ya pedirle que oren por el padre Nico por su por su sacerdocio para que Dios le siga dando esas palabras tan sabias y esa fortaleza ese ímpetu para seguir adelante muchas gracias padre bueno te agradezco José y bueno si alguien quiere seguirme por ahí puede buscar en Instagram P. Elvio Nicolás porque mi primer nombre es Elvio entonces P. Elvio Nicolás está en Instagram ahí están los tips y todavía sigo haciendo vivo una vez por mes porque es lo que me permite el tiempo una vez por mes intentando acompañar a los que se suman así que bueno en eso estamos te agradezco mucho por el espacio y el tiempo también bueno ahí está esa invitación para cerrar a todos a seguir al padre P. Elvio Nicolás en Instagram y muchas gracias a todos los que nos han sintonizado nos volveremos a encontrar en otro programa y mientras tanto nos abrazamos en el Señor gracias por hacer un alto en el camino echale ganas ponele energía y confía en Dios porque algo bueno está por venir nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!